¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les trata el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal, que para que ya no lo sepan, mi nombre es Karina y el canal, como aparece acá abajo, es Karin Palm ¿Vale? Y bueno, vamos a empezar de una vez y rápido con el vídeo El vídeo de hoy es sobre la Beach Book de Marzo Este, bueno, viene en esta, Let's Stay Home Por cierto, Beach Book sabía un secreto, porque en una, que no me acuerdo cuál trajo un antibacterial y ahorita dijo, es la para la de Marzo, quédate en casa y esto lo diseñan antes, así que seguramente tenían inteligencia dentro de algo Obviamente, lo hice Bueno, después de quedarnos en casa, sigan los consejos de Beach Book Esta mesh, la caja es de metal y es así por... O sea, el diseño no es que me guste, porque yo con este diseño es abstracto Pero van a poder guardar Para la costura, como hacían todas las abuelas y las mamás O pueden guardar sus bollas también Bueno, viene medio torcida Trae, uy, algo huele rico aquí Trae el panfleto como siempre y dice Quédate en casa, este mes convertiremos tu Beach Book en una cajita metal Cuéntanos de tu tendencia para que ocupe un lugar especial en tu hogar Queremos ver cómo queda tu Beach Book Lo único que le mandes es un... Y tu Virgo de Abril, uy, trae sombras de ojo Que podrás elegir y una brocha Duo de brocha y paleta de sombra, podrás elegir tu paleta Perfect Pink, Golden Esa es la que voy a pasar en Abril Y bueno, estos son los productos Así que vamos a empezar por a ver cómo se llama Este Es un tamaño prueba Es una crema ligera Como el aire, whip, batida Atenúa el aspecto de las manchas Crema hidratante activa The Light Luminous Whip Para una piel luminosa y de aspecto joven Me viene bien porque últimamente me estoy viendo más manchas de las que tenía antes Crema no grasa No obstruye los poros Este me gusta Lo que estoy leyendo me gusta Bueno, crema hidratante correctora del tono Que regenera la superficie de la piel Una combinación única Que cambia la textura de la piel De cremosa a líquida Para una rápida resolución Habéis que probarla Formula avanzada con tecnología Pearl Optis Para atonar visiblemente el aspecto de las manchas Y aportar un tono de piel luminoso Hidrata de forma activa Unifica el tono de la piel Y atonúa visiblemente las descoloraciones Esto lo tengo que poner en mi rutina Esto no sé, es de mañana o de noche Yo creo que es de mañana Tamaño real Bueno, aquí dice tamaño real Pero aquí dice tamaño prueba Cosas de la vida Ahora, la puedes usar de mañana y noche Y el tamaño original cuesta 40 euros Ahora, el siguiente Es la crema de manos ¿Ves? ¿Sabía? ¿Ves? 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 Te mandan el antibacterial Que no me acuerdo ahorita si fue la de... Fue la de enero ¿Sabían algo, Karina? Antes de que saliera el brote en China Sabía Y después te mandan una crema a la mano Porque si te vas a lavar las manos constantemente Echando, te se resecan Yo las tengo resecadas Así que esto me va a venir como niña al dedo Es de la marca Sabón Y supuestamente huele a... Naranja con ginger Es jengibre Enriquecido con pura... Eh... Chía Esto que es chía Boric Y aloe vera Tenemos que confesarlo Esta crema de manos nos ha robado el corazón Huele también Enriquecida con aloe vera Y vitamina E Nutre nuestra piel Nos encanta su textura de rápida sensación Y efecto duratante de larga duración Su fórmula tiene propiedad de cicatrizante Renueva las... Oh, Dios mío Y ayuda a carmar la piel Renueva la piel Yo voy a probar esto Ay, mire, ahí viene tapado Esto creo que lo voy a poner en mi cartera En mi bolso Huele como a Navidad pero fresca por... Porque es en jengibre como... Uff, I like the smell Ah, y sí Se absorbe rápido Genial Hay que ver si funciona Para hidratar la piel I like it Bueno, esto es tamaño 30 mililitros El tamaño de la otra Que no lo dije Es... O sea, mililitros 15 Aplica una vellana De producto en el dorso de la mano Y extiende con un ligero masaje De momento Ahora vamos al siguiente Que vamos a... Este Aplica Blush cream Es este... Polen Me imagino 99... 99,7% De productos naturales Es un blush en crema Acabo de marcar mi... Mi... Este... ¿Cómo se llama esto? Pintura de uñas En el pote Ingredientes Trae 20 mililitros Y... Trae bastante Yo los rubores en crema Uh... Y además sale con grasilla Salió como un aceitoso Los rubores en crema No me suelen gustar Porque mi piel es grasa Y no me gustan las cosas en crema Pero bueno, ahí Y creo que eché mucho Así que ya saben Bueno, el color es bonito I like it Tendría que extenderlo más O echarme los productos Pero sí I like it Pues queda Tengo que esperar que seque Porque queda como Hidratado Es un rubor Y es un colorete En crema Como nunca antes Lo habías visto Llegando directamente Desde París Este colorete En crema Combina las propiedades De una crema hidratante Con un precioso tono Coral Satinado Muy favorecedor Además está formulado 97 Ajá Como aplicar Un par de gotitas Sobre tus mejillas Y difumina a toquecitos Con la yema de tus dedos Ah, además es con toquecitos No es como yo Que lo froté Tengo que probarlo Si quieren que lo pruebe En cámara Me lo dejan en los comentarios Siguiente Vamos con este Es Fresh Green Shop Shampoo Hidratante y desentificante Tiene aloe vera Menta Manzana Y té verde Saler Cosmetics Yo he visto esta marca En otro lado Trae Esto trae 100ml Bueno y está sellado Y tengo el shampoo Que probé En el otra vez Que Es este No Vino la de enero Estoy probando ese Así que este no lo voy a abrir Hasta El otro Y del otro Es Bastante denso Y apretar el pote Cuesta Pero si quieren la reseña Ya saben O en mis redes sociales Y por último El otro Como producto Uy mira Una leche Y una boquita Esto tiene un nombre Rose gold Yay Ah bueno Antes de terminar No he dicho los precios Pero bueno La crema de manos 7 Este es tamaño a venta 7 euros Este que también es tamaño a venta 20 euros Sí porque este es demasiado coloreto El shampoo 10,90 El tamaño a venta Interesante O sea Este no es tamaño a venta Pero es lo que cuesta Es decir es concierto Ajá Lo que habla del shampoo Ya quiero el iluminador ¿Ok? Hemos encontrado Nuestro nuevo shampoo favorito De la firma profesional Salar Cosmety El shampoo que tienes en tus manos Hidrata, limpio y purifica tu cabello En profundidad Es perfecto para recuperar La frescura de tu melena A la vez que la mantiene hidratada Nos encanta Porque es apto Para todo tipo de cabello Está elaborado con ingredientes naturales Y es 100% vegano Eso es un buen dato Y te explica cómo hacerlo Que es un masaje arte Ahora sí Vamos al iluminador Como vean Viene en esta cajita Oh me encanta Y tiene una carita feliz Gold Glow Milk Es nutritivo Es de Beauty Crop El tono es Fair Pressure Es cruelty free Y vegano 100% cruelty free No mineral oils No aceites minerales No pantales No para venos Vengan Ni por lo orgánico Y tiene Aceite De coco Y de argán Bien Ah lo puedes abrir también Desde arriba Bueno pero ya lo abrí Yo creo que está hecho Para abrir desde arriba Lo abrí desde abajo Porque está abierto Bueno viene así Y este es el botecito Que bueno Para iluminadores líquidos Todo es suficiente Trae cuantos Un litro Un mililitro Cinco mililitros Vale Y bueno Es así De Beauty Crop Y es con gotero Es como están viendo Y aquí Oh Dios mío Si lo dejas intenso Puedes tener un iluminador intenso Pero si le digo Oh I like it Esto todavía está húmedo Esto está secando Me gusta más el iluminador Capaz le dé una oportunidad A pesar de ser lisio No sé si lo están viendo Pero es hermoso El iluminador I like it Yay Bueno lo que dice El iluminador Cuesta 17 euros Puf es caro para el iluminador No sé si el tamaño natural Sea 5 mililitros ¿Preparado para brillar? Aplica una gotita Iluminador líquido Que tienes en tus manos Y deslumbra Su fórmula Además está enriquecida Con aceites de coco Y argán Nos encanta el efecto jugoso Que deja en nuestra piel Aplícalo encima De los pómulos Debajo de las cejas En el centro de la nariz Y de forma vertical Encima del arco de cupido Y se lo desea En el agrimar En la teóvides De difuminarlo Con los dedos Entonces ya me he hecho Una gota En el iluminador Vamos Oh 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 Acaba de ser un desastre Oh I like it Y aquí he hecho más Así que vamos a esparcir I like it Me gustó Oh ok Me enamoré Me enamoré De un chico Que no sé qué cosa Y huele bien Bueno Eso es todo Lo que trajo La cajita Y bueno Si quieren que Reseñe O haga cosas Con esto Este Me gusta Esta fue la cajita Que más me gustó Porque El blush No opera Estas tres cosas Me encantaron Yeah Y las voy a estar probando Genial Y bueno La de abril La espero con ansias Porque Trae una paletita Y una brocha Y yo soy la loca De las brochas Bueno Esta caja es para que vean Lo que traen Y las cosas que pueden ir probando Así que se pueden suscribir Cuesta Si no me equivoco Diez con algo La suscripción mensual Después tienes una De tres meses Que es la que yo pedí Que es como Treinta Y después una de seis meses Igual se va renovando Automáticamente Menos que la cancelen Vale Entonces Esta es la de marzo Y a ver Que nos prepara abril Ahora si Nos Despedimos Y si te gusta Este tipo de videos Con esta cajita Recuerda darle Me gusta Compartirlo Con tus amigos Amigos Para ver que lo tomaron Porque si la tienen Deberían tocarle Cosas distintas No a todos Pero varían A los nuevos productos Vale Ahora bien Recuerda Suscribirte Aquí abajo Si no lo has hecho Todavía Y te recuerdo Que voy a dejar Mi cara flotando Por aquí El último video Que subí al canal Y otro que voy a elegir En la edición Para que tengas Variedad Y que sigas Conociendo este canal Así que ahora si Hasta el próximo video Bye Y Den besos de lejos Por el coronavirus Ley Protejense